¿Quién es este? E incluso los vientos Y el mar le obedece ¿Quién es este? Que dice la gente Que es hijo de Dios ¿Quién es este? Que con cinco panes Y solo dos peces Puede dar De comer a millares Por su bendición Y en su nombre Bendito se salva Aún no se duda Por su amor Muchos han encontrado Cendros de luz Ven a él Tú que estás angustiado Él a ti te ama Es mi Dios Mi amigo Mi hermano Se llama Jesús Ven a él Tú que estás angustiado Él a ti te ama Es mi Dios Mi amigo Mi hermano Se llama Jesús ¿Quién eres este? ¿Qué pedo es la gente? Libertad cautivo ¿Quién es este? Que rompe cadenas Cuando hay opresión ¿Quién es este? Que venció la muerte Para que tú vivas Yo también He vencido la muerte Por su bendición Y en su nombre Bendito se salvan Aún no se duda Por su amor Muchos han encontrado Cendros de luz Ven a él Tú que estás angustiado Él a ti te ama Es mi Dios Mi amigo Mi hermano Se llama Jesús Ven a él Tú que estás angustiado Él a ti te ama Es mi Dios Mi amigo Mi hermano Se llama Jesús Se llama Jesús Se llama Jesús ¡Suscríbete al canal!